La frecuencia Cuando estés con el delay Cuando estés con el cuéntale Dile que anoche estuviste conmigo Dile Dile que anoche estuviste conmigo Dile Dile que tu eres sincera con el Dile que a el no lo quieres Cuéntale Dile que es a mi al quien quieres Dile Dile que es a mi al quien amas Dile Dile todo lo que hiciste conmigo Dile que a el no lo quieres Cuéntale Dile que es a mi al quien quieres Dile Dile que es a mi al quien amas Dile Quiero que decidas hoy Amorcito Te vas con el o te quedas conmigo No quiero seguir sufriendo cariñito Mejor será que esta noche Terminemos Transporte Dile que éste Dile que es a mi al quien ý Toda la feed Dile que éste Dile que Dile que es hasta y Dile que es toque Cuando estés con él dile Cuando estés con él cuéntale Dile que anoche estuviste conmigo Dile Dile que anoche estuviste conmigo Dile Dile que tú eres sincera con él Dile que a él no lo quieres Cuéntale Dile que es a mí alguien quieres Dile Dile que es a mí alguien amas Dile Dile todo lo que hiciste conmigo Dile que a él no lo quieres Cuéntale Dile que es a mí alguien quieres Dile Dile que es a mí alguien amas Dile Quiero que decidas hoy amorcito Te vas con él o te quedas conmigo No quiero seguir sufriendo cariñito Mejor será que esta noche terminemos Quiero gracias Al ajouto Vamos a ver Por otro lado TSPA MITOR Y AL ajouto Y Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones. Subimos videos todos los días y recuerda que estamos cumbiando el mundo.